Por tener altas sospechas de que los recursos de los pagos de los impuestos, tanto en el municipio de Tepic como del gobierno estatal, podrían estar siendo desviados con fines electoreros, Ángel Castro Mata, diputado local con licencia y aspirante a la alcaldía de Tepic, sugirió a los aspirantes a un cargo de elección popular y en particular a la ciudadanía dejar de realizar los pagos respectivos de los impuestos con la única intención dijo de garantizar los pagos y compromisos que habrán de heredar los actuales gobiernos. Mira, sería bueno que quienes aspiren o que sean candidatos en este proceso electoral hicieran un llamado y la propuesta a la ciudadanía de que retenga un poquito ahorita lo que viene siendo los pagos de algunos impuestos que se realizan en Nayarit, en Tepic, para que quienes lleguen a administrar el siguiente gobierno estatal y los municipales tengan los recursos suficientes para afrontar las deudas de fin de año. Bueno, a mí me preocupa mucho, nada más te pongo el ejemplo de Tepic, que estamos a cuatro meses y el pago del impuesto predial va a un 50, 60% y no haya los recursos para pagar la nómina, no haya recursos para el diésel, que nada más haya seis camiones funcionando de 28. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde quedó el recurso? A la ciudadanía para que deje de hacer los pagos y quienes sean candidatos hagan la propuesta. El legislador con licencia y aspirante a la alcaldía de Tepic indicó que aun cuando se atraviesa por una crisis de valores y en la propia política, el rumbo de Tepic dijo puede enderezarse. Mira, se tiene que innovar, se tiene que reivindicar la política, la estructura social está muy dañada y creo que se puede salir adelante, pero retomando valores que antes se tenían el día de hoy ya no se tienen. Me refiero no nada más a los valores económicos, sino a los valores sociales y morales.